Bueno, ya hemos terminado la última prueba del Campeonato de España en Malpartida de Cáceres. Sabía que iba a ser muy duro porque hacía mucho galón, pero bueno, los entrenamientos libres me encontraba muy bien, con muy buen feeling en el circuito, e hice posición 12. En los cronos no conseguí hacer una vuelta del todo rápida y me clasifiqué en la posición número 15. Después por la tarde, en la primera manga, salí en el grupo del medio, y he adelantado tres pilotos y al final conseguí entrar en el 14. Y hoy domingo, también con mucho calor, el warm-up ha salido bastante bien, he hecho el 13, y ya con la vista puesta en las salidas he salido bastante bien la segunda manga. Y me he mantenido en el grupo del medio más o menos y he conseguido acabar en posición número 13. Y en la primera manga he hecho tercero de la IZ Cup y en la segunda manga también. Muy contento con el fin de semana, hemos dado un pasito más adelante en la clasificación y nada, hasta el año que viene.